Bien mis queridos amigos youtuberos, el día de hoy estamos yendo a conocer el Jardín Botánico que encuentro ubicado aquí en La Carolina. Aquí está para que se le ingreso a este museo. Aquí es la entrada al Jardín Botánico de Quito. Puedo entrar. Muy bien, estamos ingresando al Jardín Botánico. Vamos a ver estos peces que están aquí, en este lado. Seguimos por aquí. Muy bonito este lugar para venir a caminar. Está hermoso con esta vegetación. Chévere, chévere. Y acá esta no sé qué será. Uy, no sé qué será esta frente. Chévere, chévere. Más calidad. Más calidad. Más calidad. vamos a conocer el área de las orquídeas estas son las orquídeas de diferentes vamos por acá, seguimos conociendo el jardín botánico vamos a ver que hay acá adentro vamos a ver que hay por aquí hermosas plantas las orquídeas wow, miren esa belleza de plantas bien bonitas hermoso este lugar este ha sido la drácula la drácula ahora vamos a ver si qué tal drácula es veamos una florcita si se parece a drácula no sé si le pueden ver si creo que se parece a drácula hermoso este lugar seguimos viendo las plantitas de toda planta se encuentra en este lugar hermoso este lugar vamos a ver ¡Gracias! Bien, estamos de salida ya Le vamos a preguntar a Karelin ¿Qué tal le pareció este jardín de las orquídeas? Hola, primero, buenas tardes Me gustó mucho Podemos ver que los nombres son bien bonitos Y puedes observar las plantas O sea, digamos, tú quieres ver esa planta Te enseñan tu fotografía y todo Y pues me encantó este lugar porque es muy grande Puedes observar todo Pero no puedes tocar ninguna planta Porque te pueden llevar unos años en prisión Si te las llevas las plantas ¡Chao! Estamos en el canal de Aventura Extreme Vamos al otro extremo a ver qué plantas hay por acá Cada lugar tiene su propia atmósfera Le quitamos en este otro lugar Vamos a ir explorando Estas plantas hermosas que hay en este lugar Están bien bonitas también estas de aquí Y seguimos viendo las plantitas Que están muy bonitas En el jardín botánico de Quito Si pueden observar las florcitas Hermosas flores que hay Hermosas flores que hay Ni cómo explicarles Pero aquí les estoy enseñando Todo lo que hay en el jardín botánico de Quito Para que puedan venir Con familia Amistades Pareja Novia Amante Con lo que crea conveniente Mira este hermoso lugar Bien bonito Cosa que Tiene su propia atmósfera este lugar En este lugar se siente que es más caliente Que en el del otro lado Les sigo enseñando Las florcitas Que tiene este lugar Todas estas plantitas Las tienen bien tratadas Musgos Plantas colgantes Todo Al clima que ellas están Aptas para sobrevivir Ya verificamos en este lugar Ya vamos a salir A conocer por acá afuera Es grande este jardín Esta es la zona de los cactus vuelta Todo esto Que bonitos que están Los cactus De toda clase cactus Ahí hay peces Pero están bien Continúa el recorrido Seguimos recorriendo El parque botánico de Quito Vamos a conocer El museo de bonsai Este es el ingreso Arboles en miniatura Y estos son los bonsai Árboles en miniatura No lo creo Estos son los bonsai Arboles en miniatura Estos son los bonsai Estos son los bonsai Arboles en miniatura El recorrido de los bonsai El recorrido de los bonsai Muchos bonsai Muchos bonsai El recorrido de los bonsai Aboleros en miniatura ¡Gracias! Y bien mis queridos amigos Estamos concluyendo otro recorrido Por el jardín botánico de Quito Muy bonito es este jardín Hermoso Hay muchas cosas para conocer Me encantó Y eso es todo amigos Hasta el próximo video